Bienvenidos a este vídeo que destaca 5 curiosidades fascinantes sobre Andalucía, desde su rica historia hasta su impresionante arquitectura y hermosos paisajes. Andalucía tiene una historia rica y diversa que se remonta a miles de años. Desde los fenicios y romanos hasta los árabes y cristianos, esta región ha sido testigo de numerosas culturas y civilizaciones a lo largo de los siglos. Andalucía es conocida por su impresionante arquitectura, que combina influencias árabes, romanas y góticas. Desde la majestuosidad de la Alhambra en Granada hasta la imponente Catedral de Sevilla, los edificios de Andalucía son verdaderas obras maestras. Andalucía cuenta con una variedad de paisajes impresionantes, desde las playas doradas de la Costa del Sol hasta las montañas nevadas de Sierra Nevada. Además, el Parque Nacional de Doñana es uno de los humedales más importantes de Europa, hogar de una gran diversidad de flora y fauna. La gastronomía de Andalucía es famosa en todo el mundo. Desde el gazpacho y el salmorejo hasta el pescaíto frito y el jamón ibérico, los platos andaluces son una delicia para el paladar. Además, no puedes dejar de probar el vino de Jerez, uno de los vinos más reconocidos de España. Andalucía es la cuna del flamenco, un arte que combina música, baile y cante. Esta región vibrante está llena de festivales y peñas flamencas donde puedes disfrutar de espectáculos en vivo. Además, la cultura andaluza se refleja en sus tradiciones, como las semanas ante las ferias.